¡Suscríbete! Está partido por aquí Por el medio No es que esté partido por abajo Está partido por el medio Se ha apoyado en el otro Y está ahí aguantado Así está la cosa Y aquí está pues eso Todo inclinado Poner por aquí rápido Por aquí es este Está la cosa Hay que estar atento Por si se oye algo salir corriendo Bueno pues venga Vamos a arrancar la serie Vamos flojos A ver como graba Está en la Sony Bueno si no la muevo mucho Vamos a hacer esta Primera bajada un poco suave Un poco suavecita Vale ya sabéis que el peso Ahí estamos en la zona de descanso Yo quería haber empezado ya La zona de bajada De nuevo De bajar de 62 para abajo Bueno en realidad 61 Que es un poco el mínimo que he hecho 61 más o menos Quería Pues eso ya Tirar para abajo Pero bueno Ha coincidido algún día En entrenar Y entonces digo Bueno pues espérate un poco Y ahora atacamos A ver si esta semana Hoy es lunes A ver si puedo ir atacando de nuevo Otra vez para abajo Si pudiera voy a hacer dos sesiones Ahora una hora o algo menos De aquí de cuestas Y luego a la noche Pues igual Una hora o algo así Tranquila Muy tranquila Muy rodadora Que además no puedo venir a la montaña Porque ya son las 11 o las 12 de la noche Cualquiera se mete a la 11 o las 12 Aquí con los jabalís A darse una vuelta Entonces tiene que ser asfalto Y asfalto es tan lesivo Que Lo hago muy lento Muy flojo Muy flojo Muy flojo Por las noches ¿Vale? Pues nada Venimos aquí La zona de abajo Está grabando Si voy súper bajo pulso 124 pulsaciones Es que es increíble Venía Después de calentar He empezado a correr 115 pulsaciones Digo vamos a ver ¿Esto va mal o qué pasa aquí? Digo tiene que ir mal la banda La banda Tiene que ir mal Pero no, no Me doy la vuelta aquí Ya está Bueno, enseño esto El final sería esto Pero como aquí ya no hay desnivel Ya es plano Me doy la vuelta un poco más arriba Por no desaprovechar Digamos El desnivel Ahí hay otra zona chula Para ir Pero bueno Al final Después de mucho probar Unas cuesta y otras Me gustan más estas ¿Vale? Bueno No le echo el lap Bueno Ya se lo daré ahora Después Da igual Que mata Si es para Control mío Propio Lo haremos tranquilo Así que el lap De cada serie De cada serie Subir y bajarnos 710 metros De largo Pues La haremos a 4 445 Si vamos flojos Que yo creo que sí La idea es hacerla floja 445 por serie Bueno Bueno El pantaloncillo No va mal El pantaloncillo este Bastante bien Lo he pedido Oferta 16 euros 16 euros ¿Qué más quieres? Lleva los bolsillos Aquellos Como las Como las mallas De compresión No comprimen tanto Comprí un poco menos Pero La parte de abajo No compré Solo compré un poco La cintura Que es donde Hace de como De cinturón Para que puedas Llevar las cosas Y no se te boten No se te caigan No te boten No boten Para abajo Con cada Impulso ¿No? Llevo una musiquilla Marchosa Llevo Javier Román Javier Román Hostia El tema No me sale ahora el nombre Está increíble Buscarlo Pero ojo No es el Javier Román Otro que hay Mexicano O latino Que es como Creo que es Camte así Tranquilo No eh Es el de progresivo Es el de tecno Digamos ¿Vale? Es difícil de encontrar O saldrá El otro Javier Román Es que no me acuerdo Cómo es el título Javier Román No me acuerdo El título Del tema Pero esto es progresivo En estado puro Buenísimo Increíble Increíble Bueno Pues llegamos arriba Así que vamos a A parar esta pequeña grabación Luego ya os cuento más Lo que va saliendo La idea es hacer entre 3 y 4 Y luego Pegar un trago isotónica O de gel Que llevo de membrillo Y ya está Punto de vuelta Vamos a parar Vamos a parar Ay espera no Que le echo Le echo un lap Subiendo 128 de pulso Pero esto Parece que esté muerto 128 de pulso No sé No lo entiendo Bueno Siempre va bien O sea que Ya está Otra vez lo tenía En porcentaje cardíaco Igual Subía flojo Subía con mucho Al 80 84 Cuando lo apretaba 86 cuando lo apretaba Hoy lo he dejado Con pulso directo Que se vea el pulso No que se vea Porcentaje cardíaco Que va muy bien La referencia Al porcentaje cardíaco Porque sirve Para cualquier corredor Cualquier corredor Tú le dices Tienes que ir al 80 Y ya está Él se tiene que ajustar A su máxima por edad O máxima por Digamos Ya entrenadas Y ya probadas Digamos Demostradas Ya con el Strava Y con los gráficos de cardio Ya sabe Que sus máximas Son tantas Teóricas Digamos Su edad de entrenamiento Es tal Entonces sabe Que su 80% Es tanto Entonces tú Cuando un corredor Quiere entrenar Dice Pues me pongo Que vea En el reloj No quiero ver Las pulsaciones Quiero ver El porcentaje Entonces tú le dices Tienes que bajar al 70 Que yo aquí Suelo bajar alrededor del 70 Un poco menos Un poco más 69-71 Pues yo sé Que si me dice Un entrenador Mi entrenador Me dice Tienes que bajar al 70 Tranquilete Que es bajando tranquilo Relativamente Digamos rodando No tampoco muy lento 70% cardíaco Que es zona 2 Con salto con la zona 3 Zona 3 Empieza en el 70 70 al 80 Eso es zona 3 80 al 90 Zona 4 Vale Bueno pues Pues estaría En final de la zona 2 Principio de la zona 3 Vale Así bajaría Y luego Como subiría Pues entre la zona final De la zona 3 Que sería Cerca del 80% Sería en la parte alta De la zona 3 Vale Y ya empezaría Zona 4 En el 81 81 ya sería Pasco en la zona 4 Hasta el 90% Vale Entonces Si te dice Tu entrenador Oye La subida Me la hace al 82 84 Cardíaco Por ahí Por esa zona Que esté un poco Dentro de la zona 4 Vale Pues ya sabes Que tiene que ser Una subida Normalitas Un poco animadas Un poco animadas No mucho Normalitas Digamos No a lo mínimo Vale Y ya está Vale Si la hicieras Potentes Pues si digas Ya hacen Cerca del 90% Cardíaco Vale Zona 5 Ya casi Ahí sería Entrenándolas Potentes Vale Pero no Vale Pero bueno Que va bien Entrenar por Porcentaje Cardíaco Por eso Porque no Me voy a salir De aquí Porque estoy aquí Como los tontos Debajo el árbol Eh Estaría bien O sea Está bien Eso Entrenar por Porcentaje Cardíaco Porque no tiene Que el entrenador Decirte Que yo lo hago Yo no se los pongo Por porcentaje Tienen el porcentaje Medio Pero yo se los pongo Por pulsaciones Yo le digo Tienes que entrenar La zona Zona media O sea El resultado medio De la sesión No le digo Tienes que bajar a tanto Tienes que subir a tanto No especifico tanto Porque me mandarían a la mierda Vale Dirían ¿Dónde vas? Con tantas tonterías Entonces yo les pongo La media Del porcentaje Del entreno Entonces yo le pongo Al 80 Por ejemplo Digo Ritmo normal Al 80% cardíaco Que es un ritmo normal Bueno Es un ritmo Normal o oficial No es flojo ¿Vale? 80% cardíaco Bueno Pues él tiene que saber Yo le pongo Luego a lo mejor Equivale A 152 pulsaciones Por decir algo ¿Vale? Entonces él sabe Que tiene que sacar De media Aproximadamente Que esto nunca es exacto Siempre se van Como 4 o 5 Para arriba 4 o 5 Para abajo ¿Vale? Pero ya tienes Una orientación De por donde Tienen que ir los tiros ¿Vale? Y entonces te pones eso Pues 152 de media Vale Pues la persona Si puede en el reloj Se pone Si quiere el porcentaje Cardíaco O no hace falta Como quiera O las pulsaciones Pero lo que sí que tiene Que llevar en el reloj Es en una de las pantallas Una de los datos Tiene que ponerse El rango medio Del entreno Rango medio De pulsaciones Del entreno Es decir No solo a las que tú A las que tú estás corriendo Sino A cuánto De media vas Entonces cuando tú Por ejemplo Vas a hacer un 20K Y tú llevas 12K Por decir Tú ya ves más o menos Y dices Vale Me está diciendo Que me va a salir A 154 pulsaciones Un decil O a 153 pulsaciones Pues tú ya tienes Una orientación De decir Vale Pues tenía que haber ido Un poco más flojo Tenía que haber ido Un poco más fuerte ¿Vale? Y de esa manera Te puedes digamos Te vas Te vas entrenando Vamos a decir Mentalmente En cómo debes entrenar Para que no Que no se te vaya mucho Si yo por ejemplo Digo Ah vale Pues hoy va a ser un entreno flojo Mañana un entreno Digamos normal Pues ya la persona Pues más o menos Se va aprendiendo un poco El método ese Decir Vale Pues hoy Tengo que ir Más o menos Tantas Si sé que me paso Pues O me quedo flojo Pero a veces Es más posible Pasarse Que a veces Que quedarse flojo Más fácil Pues qué pasa Que luego Para el siguiente entreno Que yo le he montado A lo mejor No está bien Recuperado del todo Entonces Va bien Eso Se necesita Dos meses o tres Dos meses o tres Entrenando más o menos Así con el entrenador Para más o menos Tú aprenderte un poco El estilo El estilo Yo también aprenderme El estilo del corredor También Porque cada corredor Tiene su estilo Y su manera ¿No? Dos o tres meses Para que Digamos Los dos nos conozcamos Sepamos un poco Lo que le gusta Más a uno Le gusta más a otro Y bueno Es interesante Saber un poco Lo que le gusta Porque Si no Pues malamente No puede estar mucho tiempo Entrenando a una persona Si le ponen Un método de entreno Que no le guste Que a mí esto Me pone asfalto solo No me gusta O me pone solo trail Y no le ponen nada De plano Tampoco le gusta ¿No? Hay que ver El estilo Y un poco Lo que le gusta A cada corredor Y un poco Lo que está preparando También Venga Vamos a seguir Con el entreno Me he dicho Va a caer Aguanta Bueno Mira Fijaros Los pantalones Digo Voy a ponérmelos Para que los veáis bien Pantalones Tienes que apretar Un poco Lo que es la cuerdecilla Porque si no El peso del móvil Se lo tiende a bajar un poco Pero bien Mira El móvil El móvil ¿Vale? El móvil entra bien Bastante bien ¿Vale? Para los geles Los geles Este está vacío Pueden meter un gel aquí Otro gel aquí Cremallera de abajo No me enseñan nada Simplemente cremallera Que llevo Clines Con cremallera Que puedo llevar Las llaves Yo llevaría las llaves Ahora no las tengo aquí Pero llevaría las llaves El softflash Perfectamente enorme Para meter un softflash Enorme Fijaros Pueden meter un softflash Aquí del copón ¿Vale? Hasta una botella De esa rígida Pequeña ¿Vale? El softflash ya está vacío ¿Vale? Y lo mejor de todo Aquí meterías otro gel ¿Vale? Grande Un sitio bastante grande Pero lo mejor de todo Que yo meto ahí la cámara O meto La camiseta Yo meto la camiseta ¿Veis? Yo la meto ahí Para por las noches Y voy corriendo así Y no tengo que llevarla en la mano Y ahora este Que me sobra Que es donde guardo la cámara Cuando la entierro Pues me lo pongo aquí ¿Qué os parece la cosa? Bien, ¿no? Bueno Pues Dicho esto Nos vamos Ya hemos terminado el entreno 12K 12K no 12 series 320 positivos Me parece que marcaba No estoy seguro Ahora 320 Porque viniendo También hay algún positivo Ahora hay algún positivo para ir Saldrán 350 360 positivos Algo así ¿Vale? Ritmo de más o menos A 6.22 6.25 Más o menos Si voy a bajar 6.22 6.25 Flojas ¿Vale? Más o menos eso ¿Qué más? Reservando un poquito Ahora voy a reservar De hecho Ahora me voy para allá Ya el asfalto Que ya esto Ya es más a pleno sol Pero bueno Ahora es pronto Hoy no hace Una super calor O sea Hoy no tiene récord Ya el récord Lo hicieron el viernes Ya lo tenían programado Hacía días Para hacer el récord O sea que De momento No van a hacer otro récord De momento ¿Vale? Entonces me vengo un poco aquí Bueno para entretener un poco Y ahora ya empiezo a correr para allá ¿Y qué más iba a decir? Muy floja Se me ha hecho Ha tenido algún fallo de cardio Algún fallo de cardio Porque se me iba a 175 pulsaciones No sé qué ha pasado Que se iba La SKO más o menos Bueno Parece que se ha arreglado un poco Pero bueno A veces la ve la pila Pero en principio La pila no está gastada La pila la tiene cambiado hace poco No está gastada ¿Vale? Y ya está Pues eso es el entreno de hoy ¿Vale? Ahora volveremos flojos Porque ya llevo 9,5 kilómetros Son 10,5 Más o menos Lo que saldrá ¿Qué pasa? Que si yo ahora La aprieto un poco Más a la noche Que el mínimo mínimo Son 7,8 kilómetros Mínimo mínimo Haciendo lo mínimo 7,8 kilómetros 200 positivos Vamos a poner un poco menos Más luego entrenar mañana otra vez Si a las 11 de la noche Es decir Entreno Y luego A las 9 de la mañana Vuelvo a entrenar Igual que hoy Vuelvo a entrenar Y tal Pues bueno Se me carga un poco los kilómetros Lo que pasa un poco Entonces prefiero Pues eso Aflojamos ritmos Y al menos Compensamos un poco Los Un poco El pasarme un poquito De kilómetros Ideales Pues Aflojando ritmos Pues compensamos ¿Vale? Pues ya está Subiendo entre 140 y 145 pulsaciones Y bajando 120 pulsaciones Más o menos Flojo todo Todo flojo Todo flojo Yo flojo Todos flojos ¿Vale? Venga Vamos a A darle Y vamos a hacer la vuelta Poco a poco ¿Vale? Venga Voy a grabarla un poco Venga Los ritmos Bueno Entre que se graba Pues no es lo mismo Grabando que Sin grabar Pero bueno Esta cámara No lleva filtro de viento Puesto ahora Así que No sé cómo pillará el viento Intento tenerla mirando para acá Para que no pille tanto viento Pero si la pongo para acá pillará ¿Vale? Pero bueno Pues nada Ritmo flojete Vamos a ver cómo vamos Mira Voy a 128 pulsaciones 320 positivos 528 525 de ritmo 522 Así es cómo va Voy un poquito hacia arriba Ahora ya Le vamos a dar de comer al pajarillo Ya permite más tiempo Que él ya se apaña A comer Solo Bueno, bueno Creo Sí, la luz está roja Está grabando Vale, pues Mira Voy a 142 pulsaciones Con un poco de subida 144 335 positivos A 537 De tiempo De Digamos ritmo instantáneo Ahora hace un poquito de bajada Y luego Ya para arriba otra vez 431 de ritmo Qué música más chula Que llevo Bueno, aquí ya empieza La última subida Bueno, no le apreto, eh Hoy No le apreto, eh Me gusta apretarle aquí Porque al final ese asfalto Te acciones súper bien Te puede meter a ritmo Es el perro que siempre anda O más que ahora Qué acompañado 6-0-8 Rindo 6-12-7-16 Pulso 155 350 350 Positivos Venga Voy a enseñar el parque Donde estiro 5-14 de ritmo 159 pulsaciones 1090% Por ahí cerca 355 positivos Parquecillo Venga, pues aquí paramos Bueno Bueno La última subida 5 5 cortillos ¿Vale? 24 del ritmo 24 del ritmo Madre mía Ya baja las pulsaciones Es hora del medio 154 Ya bajando 360 positivos vale, pues venga paramos, 3, 2, 1, contacto grabación no me va a decir el V2 más, sí, sí que me lo dirá pero hoy es muy flojo el V2 más 10 casi 11 Ks 10.92 1 hora 8 he arrancado a las 9 y 9 de la mañana carga de entrenamiento exigente, pero no es exigente ni mucho menos, seguramente se ha equivocado por el por el tema de las 175 pulsaciones que en algún momento ha marcado, o sea que exigente para nada, esto es un entreno de pone 20 horas de recuperación son 4 horas, 5 de recuperación 6 si quieres vale frecuencia cardíaca nada frecuencia media 138 pero también con error en realidad serían 136 o por ahí 78% cardíaco sería un normal flojo ya digo, en realidad es un flojo vale que es un 76% cardíaco de media máxima ha marcado 179 ¿dónde vas, colega? no, fallo de pulso y eso que va con banda calorías 910 dice que de grasa solo he gastado 19% comparativamente solo he digamos un 20% un 20% de las calorías quemadas de las 900 son de grasa vale porque ha visto como un pulso un poco alto y entonces piensa que son más esto está grabando sí ve el pulso alto entonces piensa que estoy en una zona más alta lógicamente cardíaca y piensa que se va a gastar menos grasa comparativamente ¿vale? pero bueno eso no es así ha sido por error vale bueno ritmo máximo 421 ritmo medio a 618 entre no y ya está cadencia 85 que son 170 de cadencia ¿vale? de cadencia media no me dice ascenso 360 descenso solo me ha dicho 325 ahí salía o algo algo vale no me ha dicho no me ha dicho el el V2 más tampoco me interesa hoy porque hoy estaría erróneo pero pero que no lo ha sacado hoy ¿vale? y ya está dice que he logrado el objetivo diario de entreno y ya está que bueno sí siempre con un entreno ya me dice que lo he logrado no lo he logrado realmente yo quiero entrenar más pero bueno pues venga lo dejamos aquí las 10 y 43 de la mañanita lunes 22 del 7 hasta la próxima chicos ah bueno ¿qué te iba a decir? te lo iba a decir antes y se me ha olvidado que estuve en la estuve en la trialera aquella de las ramas del árbol de aquel trocito caído que era poca cosa y lo estuve quitando ¿vale? y ya está quedó bastante bien quedó limpio luego estuve más arriba que también había que no había ramas que habían apartado y había mucha rama pequeñita y en el suelo y entonces también estuve limpiando eso ¿vale? es decir quedó bastante guay bastante curiosa y ya está no dio mucha faena dio más faena el buscarle hueco a lo que quité de en medio por los laterales que hay bastante arbusto y costó más el buscarle hueco a lo que aparté que en realidad cortar fue sencillo ¿vale? y ya está se me enganché una garrapata de regalo pero nada me di cuenta porque digo hostia tengo algo que me pincha y era aquí en la barriga aquí en este lado por aquí por aquí y eso que lleve manga larga gordita y todo porque por el tema mosquitos pero da igual en algún momento alguna rama que tire estaría en la rama y se me pasó a la barriga y ahí se me enganchó pequeñita y ya está pero bueno me di cuenta enseguida me di cuenta en la propia montaña que digo esto me pincha y ya está tiré un poquito para los lados pum pum ya se me ha enganchado en alguna ocasión hace dos o tres años y no tiene ningún pelea no os preocupéis tiras un poco para los lados si te lo haces con tranquilidad en casa y tal y cual pues le pondrías una gota de aceite y con el aceite suelta pondrías la bañas en aceite y se suelta vale aceite normal de casa aceite de oliva y se suelta vale ya está no hay que calentarse la cabeza pero yo ahí como pillo la montaña ni aceite ni nada igual pues ya está la coge un poquito tiras así estaba enganchada pero tiras así la mueves la oscilas la oscilas poco tirando un poco tirando porque no quieres que se rompan las patas no hace daño tampoco oscilas tiras un poco tiras un poquito al final se suelta ya está la sueltas la tiras y ya está yo ni las mato ni las mato yo las dejo que corra por ahí por la montaña vive que viva feliz si a mí no ni me hizo nada ni nada no tengo ninguna no le tengo yo ninguna maldad a las pobres carrapatas venga un abrazo hasta luego un abrazo